Continuamos con más información y ante el tráfico vehicular de estos días, especialmente en Hora Punta, se concluirá la intervención de las calles Belén y Ayacucho, habilitando el paso de tránsito vehicular. La Municipalidad Provincial del Cusco en los siguientes días hará entrega de la obra de mantenimiento de la calzada vehicular de las calles Ayacucho y Belén, que se encuentran en su fase final de intervención y que es ejecutada en la modalidad de obra tercerizada por el consorcio Hanan Pacha. Sí, ya estamos en el último tramo. De todas maneras, este mantenimiento, esta mejoría de toda la calle Ayacucho y de parte de Belén se va a terminar en esta semana y esperamos el día viernes 13 poder entregarla. Ya van a faltar seguramente algunas liquidaciones, algunos temas administrativos, pero se tiene que terminar y de esta manera terminamos con la segunda obra de mantenimiento en el centro histórico y ya nos quedaría únicamente la obra de Santo Domingo, Zetas, Abracitos y San Agustín. La obra contempló tres tipos de intervención vial, lo que significó una complejidad en los procesos constructivos por considerar diversos tipos de pavimento, siendo el más complicado el tramo que inicia en la segunda cuadra de la calle Ayacucho hasta la intersección de la calle Belén con tres cruces de oro, que demandó un trabajo integral de adoquinado con conformación de base estabilizada con cemento. que va desde el tramo de San Andrés hasta el cruce con tres cruces de oro es con adoquinado, con una base de suelo cemento y el adoquinado con mortero de cemento. Estos adoquines a la vez han sido reutilizados en un 77% una vez pasadas las pruebas de durabilidad y resistencia que en laboratorio se tuvo que hacer. En el tramo que comprende la calle Tres Cruces de Oro hacia el cruce con Belén Pampa se realizó el cambio de carpeta asfáltica en 1.210 metros cuadrados de pavimento de 2 pulgadas y en el tramo que inicia en la calle Belén Pampa hacia la plazoleta de Belén se realizó la intervención parcial con el mantenimiento de la vía deteriorada. Actualmente estamos en la etapa de colocación de carpeta de capa nivelante del pavimento flexible. Encima de esto va a venir todavía una capa definitiva de 2 pulgadas que también el día de hoy se va a colocar. Esto va a garantizar un adecuado nivel de transitabilidad en la ciudad. Es importante recalcar que estas son obras de mantenimiento, no son obras de proyectos de inversión nuevos, son obras de mantenimiento pero que estamos cuidando la calidad de los trabajos para darle la prestancia y las garantías correspondientes. Las calles intervenidas que comprenden la segunda cuadra de la calle Yacucho y la primera cuadra de la calle.